Telepaís, la noticia del momento. Buenas noches, en la red Onitel estamos preparados para llevarles toda la información del día. En minutos más nos tendrá estas y otras noticias en Telepaís Central. Acompáñenos. Trágico accidente, un menor muere atropellado por una bolqueta en el alto. El pequeño jugaba con su bicicleta en una avenida. Detenidos en Achacachi, dos dirigentes cívicos fueron traídos a la Fiscalía de la Paz, acusados por los disturbios de febrero pasado. Achacachi, en emergencia, declaran un paro cívico indefinido con bloqueo de carretera. Un grupo de vecinos llegará a La Paz. Colegio San Andrés, el director aún no da explicaciones sobre el accidente que cobró la vida de un menor de siete años. Elección judicial, la oposición prepara las impugnaciones contra algunos postulantes para inhabilitarlos. Panorama internacional, un policía muere durante el paro nacional en Venezuela y ya suman 113 de los fallecidos en cuatro meses de protestas. Torneo Liguero Bolívar visita Guavira en Montero, mientras que Tigre recibirá a San José en el Ciles, ambos partidos el domingo. Estas y otras informaciones serán desarrolladas en Telepaís Central. Permiso. Desde el Centro Unitel de Noticias, Telepaís, la noticia.